La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Cuando la vida de Dios empieza a darse, a compartirse, a hacerse camino, eso es el fuego del Espíritu Santo, la vida de Dios. Somos una comunidad bendecida, privilegiada, agraciada por este Dios de la misericordia que a cada paso nos sorprende y nos asombra con nuevos lugares, con mucha vida, con mucha esperanza, con mucha bendición. Pero también somos una comunidad que por momentos enfrenta muchos desafíos, que tiene sobre sus hombros mucho peso de dolor, que camina en medio de muchas tensiones. Lo sabemos, porque cada uno de nosotros está en un lugar, construyendo la comunidad de San José, poniendo el cuerpo por el otro, dando la vida por los demás. Y por eso es muy importante que el Espíritu Santo nos recuerde de que la única manera de vivir el reino de Jesús es en la unidad. Porque frente a la obra de Dios, de bendición, tenemos que estar atentos, no solamente estar juntos y acostumbrarnos a lo lindo y bueno que tenemos. El Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestros corazones. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.